Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Mantener nuestros entornos actualizados es algo importante, pero en ocasiones puede resultar tedioso y en general requiere mucha dedicación. También suele ser algo difícil de automatizar e incluso bastante caro. En el episodio de hoy vamos a ver qué soluciones podemos utilizar en AWS para facilitarnos la vida y mejorar el día a día de las personas que trabajan en estos entornos. Para ello hoy me acompaña Miguel Ángel Muñoz Sánchez, él es arquitecto cloud en Paradigma Digital y ex-System Admin. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenas. Encantado de volver hoy al podcast. Antes de empezar, Miguel, con el contenido del episodio, tú venías de un mundo un poco más oscuro. Que conste que eso no lo he dicho yo, lo has dicho tú, lo de un poco más oscuro. Y te ha tocado gestionar muchos servidores en el mundo on-prem. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo durante 10 años, antes de ser cloud architect o arquitecto cloud, era Unix Admin en todos los sabores. HPVX, Solaris, Linux más puro, Aix. Me ha tocado gestionar un poco todos. De ahí lo de más oscuro, porque todo ese fondo negro y letras blancas. En mi caso eran amarillas, porque son manías que tenía. Pero me he tocado gestionar un montón de servidores, tanto en entornos más chiquititos y en entornos bastante grandes, de 700, 800 servidores. Lo cual es bastante duro. Y actualizar los servidores era horrible. Como nos cuentas, te ha tocado actualizar entornos como System Admin de una forma habitual. Cuéntanos un poquito a qué problemas os enfrentabais. Pues el mayor problema es que era poco automatizable. Y además te da muchísimo miedo, porque más que automatizar el propio proceso, al final suelen ser dos o tres comandos para actualizar, que los tienes muy medidos. Pero claro, ¿qué pasa después? Después tienes que apagar, tienes que hacer una serie de automatizaciones. Y eso es lo que más cuesta. Y daba bastante miedo. Yo alguna vez sí que he automatizado alguna parte, pero luego lanzarlo por la noche de forma desatendida te daba muchísimo miedo. Y las veces que lo hacías, lo hacías en entornos no muy críticos. Y lo que te generaba era eso, mucha ansiedad. Cuando intentabas automatizarlo, pues era bastante complejo. Automatizar las pruebas lo era más. Cuando te venías a un poco más a intentar buscar una solución, porque sí que existen alguna solución de automatización de parches, el problema con el que te encontrabas es que eran muy caras. Y luego, pues al final de todo, te tenías que descargar los parches, gestionarte tus propios repositorios con todos los parches. Y eso era bastante duro y bastante tedioso. Perdías muchas horas y luego encima no se actualizan parches por el día. Un entorno de desarrollo, un entorno de preproducción, sí, pero los entornos productivos siempre se hacen por la noche. Y normalmente a horas muy intempestivas. Y además pides ventanas súper grandes de tiempo, porque como hay un problema, pues te vas a enfrentar a un montón de tiempo intentando debuguear qué pasaba. ¿Y esto, Miguel, es igual en AWS o tenemos al utilizarlo alguna ventaja? Yo cuando empecé en el mundo AWS, una de las cosas que más me gustó era cómo se actualizaban los sistemas. Primero porque el concepto es muy diferente de actualizar un sistema. O sea, los sistemas son como más efímeros en general. Pero luego porque existe una herramienta que es AWS System Manager, que no solo sirve para parchear, sino que realmente sirve para automatizar todo tipo de tareas. Y básicamente te permite hacer de todo. Te permite parchear, te permite automatizar. Luego tiene más funcionalidades porque te permite gestionar ventanas de cambio, te permite ver, hacer un inventario de lo que tienes instalado dentro de tus instancias, ya que está bastante bien. ¿Y qué podemos automatizar con AWS System Manager? A ver, lo principal, o yo el mayor uso que doy es una funcionalidad que es la de Patch Manager, que te permite automatizar el propio parcheo. Al final lo que puedes usar, lo bueno que tiene, estos son como diferentes tipos de trabajo, diferentes, sean como playbooks que puedes generar. Claro, ya vienen pergenerados. Tú puedes generar uno nuevo, el de actualizaciones ya viene hecho. Y además viene incluso en un módulo aparte todo lo que puedes actualizar. Puedes elegir qué parches quieres aplicar. Puedes tener, excepcional parches, puedes tener diferentes niveles de parcheado para diferentes entornos. Porque a lo mejor tú quieres que en un entorno, no sé, Java no se actualice. Porque es una aplicación legacy y si actualizas Java, la aplicación ya no funcionaría y se rompería. Es un problema no actualizar Java porque vas a tener problemas de seguridad grandes, pero se puede hacer. O cualquier otro tipo de parche o cualquier otro tipo de aplicación que no quieres actualizar, tú la puedes excepcionar. Eso sería el caso de uso más habitual. Pero se puede automatizar básicamente todo. Porque una de las cosas que te permite es eliminar, ejecutar scripts BAS o scripts de PowerShell. No solo ya scripts preconcebidos. Por ejemplo, una de las cosas más habituales es, el System Manager usa un agente dentro de la máquina. Que si usas imágenes de AWS ya vienen preinstaladas y no la tienes que instalar tú. Pero una de las cosas es que te actualice esa aplicación, ese agente. Eso ya viene preconfigurado, ¿vale? Es un playbook que tú lo ejecutas y ya viene todo hecho. Pero tú puedes decir, no, yo quiero ejecutar un script mío que he hecho en SSH. Simplemente le tienes que pasar el script de SSH que tú has hecho. Y otra es que te generes tú con el lenguaje que usa System Manager tus propias automatizaciones. Entonces, puedes hacer todo lo que quieras. Y este tipo de soluciones que estabas comentando, Miguel, también suelen tener bastantes pegas a nivel de seguridad. Ya que al final tenemos una solución que tiene muchos permisos. Cuéntanos un poco cómo funciona AWS System Manager a nivel de seguridad. Pues, como he dicho, lo que haces es instalar un agente. Y esto te da muchas ventajas porque dentro de AWS, en vez de tener que usar la apertura de un puerto, en algunos casos se utiliza con SSH, ¿no? Con claves de SSH. Esto se ha ido deprecando porque estaba muchos problemas de seguridad. En el caso de System Manager es un agente que viene en la máquina y utiliza las propias APIs de AWS. Entonces, utilizas un rol dentro de tu máquina. Incluso puedes instalar ese agente en una máquina fuera de AWS. Es decir, una máquina que está en on-prem o que está en otro cloud. Y vas a seguir utilizando un rol de IAM dentro de AWS. Vas a llamar al API de AWS y vas a seguir utilizando un rol de IAM. Y esto da mucha seguridad porque no necesitas tener un usuario y clave dentro del servidor. Sino que vas a utilizar un rol que ya existe en tu propia cuenta con unos permisos que puedes definir. Incluso que puedes centralizar, ¿vale? Que tienes una configuración centralizada y puedes limitar qué puede hacer ese rol. Es decir, tú al rol de esa instancia le puedes decir que haga todas las acciones de AWS. Con lo cual, esa máquina puedes usarla para automatizar absolutamente de todo. Incluso para generar recursos dentro de AWS se podría utilizar. No es muy habitual porque tienes otras herramientas, pero podrías hacerlo así. O otra opción es limitar qué puede hacer. Pues esta instancia solamente puede conectarse, por ejemplo, a un perfil que es el de System Manager. Puede hacer ejecuciones de System Manager en base a ciertas cosas. Uno de los roles que se utiliza es el System Manager Core que te permite que la gente se comunique con System Manager y que puedas utilizar una cosa que a mí me encanta que es Session Manager. Session Manager es un módulo dentro de System Manager que te permite acceder a la máquina directamente sin necesidad de SSH. Sin necesidad de SSH o si usas Fleet Manager, que es el otro sabor, sin necesidad de RDP para las máquinas Windows. De manera que estás accediendo a tu instancia sin necesidad de abrir comunicaciones. Lo cual es muy seguro y siempre utilizando el sistema de seguridad de AWS que sea. Y esto te da un nivel de seguridad muchísimo más alto y además es mucho más sencillo. Porque para gestionar, lo que decía antes, para gestionar 700 máquinas con System Manager es hipersencillo, gestionarlo tú, pues se complica bastante. ¿Y es una solución válida para todos los casos de uso, Miguel? Hay un caso de uso, por ejemplo, para parchear que no es que no funcione. Porque antiguamente se hacía con System Manager y ahora se utilizan otras herramientas. Que es precisamente la que me gustaría hablar, que es Image Builder. No todos los casos de uso son válidos. Hay un caso de uso que es los grupos de autoescalado de AWS. ¿Qué pasa en un grupo de autoescalado? Cuando tú actualizas un grupo de autoescalado en AWS, es una máquina... O sea, si la máquina detecta una caída, te va a reemplazar la máquina por una máquina nueva con una imagen que ya viene de caja. ¿Qué pasa si tú actualizas la imagen? Pues pueden pasar dos cosas. Aunque tú paralices, si en algún momento hay un problema, te va a volver a lanzar una imagen desactualizada. Hay una solución que dices, vale, pues yo digo que la máquina cuando arranque se actualice. Ya, eso está bien, pero vas a tener... A veces puedes tener diferentes niveles de parchado en el grupo de autoescalado, lo cual tampoco es una buena idea. Entonces aquí lo que tienes que hacer es actualizar la imagen. Y para esto está Image Builder, que al final es una integración con System Manager, porque por debajo utiliza System Manager, que lo que hace es generarte una imagen. Y permite customizar la imagen en base a lo que tú quieras. Igual que System Manager tiene un lenguaje propio que se llama WS2 y que te permite decir, bueno, yo voy a instalar, a lanzar una imagen, voy a lanzar un Ubuntu, ¿no? Por ejemplo, voy a lanzar este Ubuntu. Y luego le voy a ejecutar una customización. Esa customización puede ser la propia actualización, pero además a mí lo que me gusta de este sistema es que puedo añadir más cosas. Puedo añadir agentes que tenga a nivel de base lane de todo mi ecosistema. Tengo que instalar un agente de backup. WS no es tan habitual, pero a lo mejor sí que lo necesito. Puedo instalar herramientas o servicios que el equipo de seguridad me pida. Puedo deshabilitar ciertas configuraciones o modificar configuraciones. Y todo esto lo puedo automatizar para que cuando se genere una imagen ya venga hecha. Entonces, luego, linkar o vincular esto con los grupos de otro escalado es muy sencillo porque es simplemente generar una pipeline que me modifique mi imagen y ya voy a tener, mis instancias van a lanzarse con una nueva imagen actualizada. Y sobre esto que hablaba también lo podemos hacer con System Manager. Tú con System Manager puedes instalar a los agentes, pero lo bueno de Image Builder es que lo haces desde el inicio. Por ejemplo, si tú necesitas instalar un agente nuevo, lo suyo es que si es un agente nuevo y lo tienes que instalar en muchas máquinas, lo suyo es que lo utilices con System Manager, pero lo suyo es que luego lo integres con tus imágenes para que tus imágenes ya vengan con el agente preinstalado. No necesites instalarlo de nuevo. Entonces, por eso es la otra solución que además es muy parecida a System Manager porque realmente lo que hace es levantarte una instancia, ejecuta una automatización de System Manager por debajo, te actualiza tu imagen con todo lo que tú quieras hacerle, crea la imagen de C2 y esa imagen ya te la guarda como imagen customizada que puedes usar en tus pipeline, que puedes usar para cualquier despliegue. La verdad es que está bastante bien. Miguel, hemos empezado el episodio diciendo que los entornos actualizados o que mantener los entornos actualizados era algo bastante caro. Todo lo que nos has contado sobre ese servicio de AWS, bueno, pues se ve bastante, no sé si maravilloso, idílico, no sé muy bien cómo decirlo, pero nos tienes que contar cuánto cuesta usarlo. Pues a mí, por eso me gusta ese servicio, porque la mayoría de features son gratuitas. No tienes que pagar absolutamente nada. Por usar la parte de Patch Manager no se paga nada, simplemente se paga cuando gestionas máquinas fuera de AWS. Cuando tú tienes gestión de máquinas, cuando instalas a la gente fuera de AWS sí que tiene un coste, pero, por ejemplo, las primeras mil máquinas son gratuitas. Lo cual, más de mil máquinas por cuenta, pues es bastante amplio y además, bueno, puedes jugar con el dividir System Manager en diferentes cuentas si tienes más de mil, por lo que siempre te va a salir gratuito. A mí es lo que me gusta de este servicio, que es gratuito a cierto nivel, ¿vale? O sea, ya luego sí que es verdad que si utilizas alguna feature más avanzada, como es la gestión de cambios, que simplemente es una gestión de cambios, ¿eh? O alguna feature sí que tiene un fee, pero lo que es la propia automatización, el usar cualquier automatización, usar Patch Manager, es gratis. No requiere que añadir un coste adicional al servicio. Pasa lo mismo con Image Builder. Image Builder solo te... Lo que te va a cobrar es el tiempo, por ejemplo, que tienes levantada de instancia, porque es una instancia de computación, pero, no sé, 5 o 10 minutos, nada más. Es un coste despreciable. Entonces, son herramientas que son muy económicas, sobre todo si comparas con cualquier herramienta de automatización que tienes a nivel de... A cualquier otro nivel, ¿vale? A nivel de cualquier otro vendor, cualquier herramienta de automatización, es mucho más cara y normalmente no tiene tanta integración con AWS ni con sus servicios. Y una ventaja que no me has comentado de System Manager, que a mí me gusta mucho, es que permite la ejecución de Playbook de Ansible. Entonces, mucha gente ya usa Ansible, porque es verdad que para muchas cosas se convirtió en un estándar de facto. Si tú tienes un Playbook de Ansible, no hace falta que lo adaptes a System Manager. Simplemente le dices que quieres ejecutar un Playbook de Ansible, que es una de las opciones. Igual que le puedes decir que ejecute un script de Bash, le puedes decir que ejecute un Playbook de Ansible, le pasas el Playbook y él lo va a ejecutar. Entonces, por eso me gusta. Tiene mucha integración con AWS, mucha integración con terceros y luego, en fin, más gratis. Yo creo que es su principal ventaja. Gracias por ese apunte final, Miguel, porque no te he hecho yo la pregunta. No te la he hecho, discúlpame. O sea, que gracias por comentarlo. Miguel, ya estamos terminando. Creo que escribiste, no sé si ha salido ya en el blog, un post sobre este tema. ¿Ha salido ya? Escribí dos, un post sobre System Manager, cómo configurar System Manager para la parte de Patch Manager, para hacer gestión de parcheados, que es muy, muy sencillo. Parece que es muy complicado, parece que no... Yo mucha gente conozco que no utiliza Patch Manager y actualiza las imágenes a mano, pero yo lo he usado y es una maravilla. Y creo que lo comento en el post, por ejemplo, yo usaba Patch Manager cuando pasó el Log4Sell, un evento de seguridad. Sí, Log4Sell. Un evento de seguridad en una librería de Java y tener Patch Manager nos permitió parchear todo el ecosistema en un día. Encima, si alguien conoce la historia de Log4Sell, AWS lo atajó muy bien porque cortó la clase que era conflictiva desde el primer momento, pero casi todos los parches en el sistema operativo fueron parcheando todo hasta que desactivaron la clase. Fueron tomando diferentes soluciones. ¿Y qué es lo que pasó? Que en vez de un parche, pues salieron 15. No me acuerdo exactamente cuántos, pero yo creo que parcheamos como 5 o 6 veces esa semana. Pero nosotros lo hacíamos de forma automática y totalmente desatendida. Porque además luego te permite hacer pruebas y ver que todo estaba funcionando con las diferentes ondas de seguridad que teníamos. y esto nos permitió que una afición para Log4Sell, que en muchos casos en onprem costó vida y milagro solucionar en nuestro entorno en AWS con un montón de servidores, al día siguiente, es decir, salía el parche y a la mañana siguiente ya teníamos todo al nivel que lo teníamos que tener. Claro, ¿qué pasaba? Que al día siguiente sacaban un nuevo parche, pues volvíamos a aplicar por la noche. Así estuvimos toda la semana básicamente, pero haber hecho esto de forma manual o de otra forma nos hubiese costado un montón de tiempo y un montón de dinero, porque al final la gente trabajando de noche es costoso. y nos permitió eso, tener un nivel de seguridad muy alto y luego además recuerdo que hay una cosa que se llama Tenable, que es una aplicación de third parties que te hace un análisis de compliance, sobre todo a nivel de parches. Pasamos de salir siempre desde cuando empezamos a usar Patch Manager a no aparecer. solo aparecían las máquinas que estaban excepcionadas por algún tema legacy, porque no se podían actualizar, pero el resto de máquinas todas pasaban a tener el nivel de parches más alto, lo cual es interesante. Pues Miguel, vamos a dejar el link, los links a estos dos posts en la descripción del episodio si algún oyente le quiere echar un vistazo que yo creo que por lo que cuentas es interesante. Y nada más, gracias de nuevo por haber estado aquí hoy conmigo y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en arroba paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en ParadigmaDigital.com de la Tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!